Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este vivo de Plutón en Astrología Kármica. Vamos a invitar a Estela de Astruichón. Ahí está. ¿Cómo andan? A ver si tenemos un filtrito. Ay, por favor, este filtro. Pericano, me gusta. Ahí vamos. Ahí vamos con la Estela. A ver, Estela. Llega la invitación, pero no. No pasa nada. Aceptar, transmitir en directo. No pasa nada. Ahí está. Hola. Ay, ¿por qué no me sale por acá el sonido? Hola, hola. ¿Me escuchás bien? Yo sé. ¿Vos están? Pero por qué no me sale por acá si esto está enchufado. A ver. Será mi auricular. ¿Me escuchás bien? Sí, ahí me escuchás vos. Sí, sí, yo te escucho. Te escucho bien. No sé por qué no me... Y a ver ahí, porque por ahí son mis auriculares. No, 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 porque me salía por la computadora. Bueno. Por la computadora, me digo por el teléfono, el sonido. No importa. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Tanto tiempo que no sé, domingo. Sí, bastante. Pasó, pasó tiempo. Nos hacemos rogar. Pasó su tiempo, sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de Plutón. Plutón en astrología kármica. ¿Qué temita, no? Totalmente, porque aparte a Plutón, bueno, nada, tiene un montón de significados y visiones, pero bueno, dentro de la astrología kármica tiene como un rol bastante importante, ¿no? Entonces, está bueno poder hablar sobre Plutón. Sí. Sí, sí, tiene un rol particular en astrología kármica, ¿no? Bueno, ya hay bastante gente conectada, así que si querés podemos... No sé por qué esto se me trae. ¿Se escucha ahí mi Beba llorando? No. No. Yo no lloro ahora, pero está haciendo ahí como ruiditos. Ah, bonita. Es hermosa Esta es la etapa en la que está Renimosa y que quiere UPA todo el tiempo, pero Antes estaba como en la etapa independiente Y ahora es, no, brazos, brazos, brazos Bonita Bien Hermosa Bueno, empecemos entonces Si querés No, decime No, no, dale Empecemos a hablar un poco de 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 qué es Plutón, en astrología Y ya después nos metemos en lo kármico Si te parece Para la gente que nos curta Bien Y yo no sé si se me ve bien ahí O estoy medio oscura No, no, se te ve perfecto Se te ve bien Bueno, Plutón es un planeta Transpersonal, el último El último planetita Del sistema solar, por lo menos por ahora Nunca se sabe Y representa Junto con todos los transpersonales Dentro, por lo menos De lo que es La astrología evolutiva Y la kármica Está en relación Justamente, ¿no? Un poco al tema de la evolución De las personas Están al servicio De la evolución Y justamente, bueno Saturno, ¿no? Que sería un poquito como El señor del umbral Es el que nos habilita A poder tener Una experiencia Como más desde lo transpersonal Más allá de lo personal Es decir que, bueno Cuando tenemos una buena estructura Cuando hemos desarrollado Hemos desarrollado psicológicamente Saturno También dentro de la astrología kármica Es un poco El señor del umbral, ¿no? Con aquel que tenemos que cumplir Con su trabajo Para que nos pueda habilitar A una Función superior, ¿no? A mirar un poquito Más hacia arriba Por supuesto que cuando miramos Más hacia arriba Seguimos evolucionando, ¿no? No se termina ahí Pero Básicamente Dentro de lo que es La astrología kármica Y de paso Cuento un poquito, ¿no? La astrología kármica Por lo menos Desde el punto de vista Que yo lo trabajo No necesariamente Tiene que ver Con que fuimos En otras vidas Sino justamente Con estos procesos De evolución Que venimos desarrollando Este lugar Donde la conciencia Viene un poquito Ahí como instalada Y los puntos justamente De evolución Hacia donde debemos ir Estos trabajos O deudas Que pudieron haber quedado ¿No? De otras vidas Y que traemos a esta vida Como para desarrollar Entonces dentro de este contexto Plutón tiene Un rol muy importante ¿No? Plutón representa La transformación Representa justamente El quemar Todo lo que El alma En este caso No necesita Lo que está de más En la evolución Y en el desarrollo Del alma ¿No? Aquí hablamos De De Plutón Como una Octava En una octava Bastante superior Porque Desde un punto de vista Plutón es Los tres Transpersonales ¿No? Las energías Son muy fuertes Y la conciencia No necesariamente Las puede manejar Por eso Bueno Tienen todas Sus características Particulares Dentro de la astrología ¿No? Como ser Por ejemplo Que no necesariamente Lo interpretamos Por signo Que tiene que ver Con una cuestión Más generacional Por ejemplo ¿No? Entonces Plutón Desde Desde un lugar Como Desde una vibración Desde distintas vibraciones Que podemos Asumir ¿No? De la conciencia No necesariamente De Plutón ¿No? Sino cómo lo manejamos Cómo lo podemos manejar O cómo esa energía Puede llegar A nuestra conciencia Puede ser una energía Muy destructiva O puede ser una energía Que realmente Nos lleve A la transformación Y a la transmutación ¿No? Como decíamos Entonces Es un plan Es un Es una vibración Muy alta Y tiene Como decía Toda la posibilidad De hundirnos De llevarnos ¿No? Como Al submundo Plutón es el Dios del submundo De hecho O también Tiene Este poder Tan O sea Es tan creativo Que puede destruir Todo para volver A construir ¿No? Pero desde algún lugar Es una energía Muy fuerte Y si está mal manejada Sí, claramente Puede ser Muy destructiva Ahora Vista Desde Desde este lugar Desde la visión Kármica Plutón nos viene A marcar Un punto de evolución Del alma Plutón Representa Esta instancia Del alma Justamente Que busca La transformación Y que busca El progreso Espiritual ¿No? Entonces Se le dice Plutón Como un intento De evolución Del alma Es el intento Que hacemos Como alma Para evolucionar Está muy relacionado También El trabajo De Plutón Junto con Los nodos Kármicos ¿No? Porque Trabajan juntos No nos vamos a No me voy a detener Mucho en eso En este vivo Pero Ya hemos hablado De nodos En otras Ya hemos hablado Sí Entonces Lo único que puedo decir Digamos Es que trabaja Junto con los nodos Trabajan juntos En este proceso De evolución Entendiendo Al alma A ver No vamos a entrar Por ahí En filosofar Pero bueno Más o menos Dentro de este contexto Sería Esta parte Nuestra Que va evolucionando ¿No? Que va adquiriendo Experiencias A través De las distintas Encarnaciones Por supuesto Que la astrología Kármica Implica La creencia De otras vidas ¿No? Entonces Desde ese lugar Podemos pensarlo Como este intento De evolución Que tiene el alma Y Lo más importante Por ahí Para entender Es que Donde nosotras Tenemos A Plutón En la carta natal Por casa Sobre todo Que bueno El signo Sigue siendo Una cuestión Generacional Para la visión Kármica O sea Eso no cambia Tiene que ver Con la generación Que encarnamos Con Plutón En ese signo Que también Tiene por supuesto Ciertas características Va a sumar O va a aportar A este trabajo Sí, claro Pero principalmente Por casa Ahí donde tenemos A Plutón En nuestra carta Representa un poquito Como este lugar Por donde veníamos Evolucionando En otras vidas El trabajo Implica un poco O trae Este trabajo Que venimos haciendo Y que claramente En esta vida Vamos a continuar Por esta casa Porque es un lugar También conocido Es un lugar Que nos da Como cierta Seguridad Y creemos Que la evolución Es por ese lado Donde tenemos A Plutón Creemos que La evolución Viene por ahí Y sin embargo El trabajo Que venimos a hacer Desde el lado Plutoniano Es pasar O sea Incorporar Vamos a decirlo así Mejor El trabajo Que está En la casa opuesta Después vamos A hablar un poquito Sobre las casas Si nos queda el tiempo Es decir Que hacemos Un pasaje Rapidito Por las casas Sí Después vamos a hacer Un pasaje rapidito Primero Les cuento un poquito Más también De qué se trata Todo esto De la cuestión Evolutiva De Plutón Pero Y cómo nos hace Crecer Y evolucionar Pero bueno Básicamente Esto Ahora Después lo ampliamos Por casas Creemos que Seguimos La evolución Por esa casa Por esa casa Venimos evolucionando Por ese trabajo Que implica Por supuesto Junto con los Planetas que afecte Junto con los nodos O sea Ya sabemos Que en astrología Es toda una integración No podemos ver Cositas separadas No Esto es por acá No Obviamente que Es toda una mirada Es todo un panorama Que se mira Cuando abordamos La carta Desde esta mirada Pero Podemos decir Que Al menos En lo que respecta A Plutón Algo de esto Tiene que ver Con nuestra carta ¿No? Entonces bueno A ver En definitiva Digamos Va a depender Como decía Hace un ratito Del punto de evolución De cada persona De donde Estemos paradas De donde Nuestra conciencia Este parada Para También Sentir ¿No? De estas distintas Maneras El trabajo Que me viene A proponer Plutón ¿No? Yo Siento O Digamos O entiendo Que los tres Transpersonales Están al servicio Del cinismo interior Están al servicio De que podamos Cumplir Nuestro Nuestro rol ¿No? Lo que hemos venido A evolucionar Y esto lo podemos Encontrar mucho Desde la visión Kármica también En el tema De los tránsitos ¿No? De cómo Estos planetas Transpersonales Van movilizando ¿No? Toda nuestra carta Y van Van como Proporcionando Esas experiencias Para que Podamos Yo le digo Encarrilarnos ¿No? A veces Es como que Nos vamos Fuera del carril Y algún tránsito De alguno De estos tres Transpersonales Sobre todo Urano Y Plutón Que son como Los que a veces Actúan de una forma Más O más dolorosa ¿No? ¿Porque Neptuno? Bueno Neptuno Tiene la suya Neptuno Por favor Qué pesado Sí, yo Cuando daba Tránsitos La otra vez En un curso Decía A mí Con los tránsitos De Neptuno Yo Plutón Urano Maravilloso Los veo Venir Urano Rápido Uralo Neptuno A mí Me saca ¿Qué querés Neptuno? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No te entiendo Yo Yo claro Tengo un espíritu Virgo Y Venus A fines del ego Entonces Vengo ya Desde Muy atrás Me tocó a Venus Después me dejó Un par de años en paz Y después pasó Por todo Mi Virgo Recién ahora Se está empezando A ir Pero por todo Por todos mis planetas Personales Ya me Neptunizó Si me viene De la 12 De la cúspide De la 12 Así que quedé Así como Pero los tránsitos De Plutón Que lo estoy mirando Se me está acercando Al ascendente Son muy intensos Incluso los trígonos O sea Hasta los trígonos O sea Yo tuve trígono La triple conjunción Fue el trígono a mi sol Y fue pesado O sea Fue bien Pero fue pesado O sea Lo que Plutón tiene Es que Viste Tiene ese peso ¿No? Es como que Acá O sea Llega y dice Ya no se jode más Ya no se jode más No te podés hacer más La boluda No podés Mirar para otro lado Acá Lo que es Y Y me parece que Bueno Plutón no perdona ¿No? O sea Donde pone el ojo Pone la bala Bueno Tenés que trabajar con eso Y vas a trabajar con eso Pase lo que pase ¿No? O sea Tiene Ese peso ¿No? De Del trabajo evolutivo Como decís El trabajo de tu alma Y de Tu encarnación Pero que a veces Es muy doloroso Porque sentimos Que no estamos listos Porque sentimos que Tenemos que hacer un sabor Esfuerzo Porque sentimos que Tenemos que dejar ir Algo que nos duele Es muy Muy doloroso El tránsito O sea Es muy profundo No es que el tránsito Sea lo doloroso Es que en realidad O sea En el momento en el que Pasa el tránsito Es el momento Es el momento en el que Mi alma estaba lista Para hacer ese aprendizaje Pero a veces No queremos Pasar al inframundo Todo el tiempo O sea Es Es duro Es duro Sí Totalmente Justamente Iba Iba eso Un poquito A ver Por un lado La actitud Que podemos tener Frente al trabajo Que nos plantea Plutón ¿No? Al menos Puede haber Tres tipos de reacciones ¿No? O sea Podemos resistirnos ¿No? No queremos saber Nada con Ya sea Dentro de lo que Es un tránsito O ya sea También dentro De lo que Representa En nuestra carta ¿No? Esto que yo digo De Como bueno Incorporar Justamente La otra La otra La otra Casa El otro ámbito El otro sector ¿No? Que es un poco Ese trabajo De integración Entonces cuando Nos resistimos Claramente A ver Yo estoy de acuerdo Con vos El tránsito Suele ser muy doloroso Igual Nos resistamos O no nos resistamos Porque como sea Quemar ¿No? O sea Hay momentos De la vida En que el tránsito Puede llegar a ser Esto de quemarse En el fuego ¿No? Justamente El ave fénix Resurgir de la ceniza Sí Como yo Muchas veces He acompañado A personas En crisis ¿No? Como vos también Ceci Desde lo terapéutico Desde la astrología Y yo digo Sí, bueno Todo muy lindo Pero hay que Traspasarlo ¿No? El dolor Hay que Traspasarlo El proceso Hay que vivirlo Y no siempre Es maravilloso Por más que entendamos ¿No? Por más que tengamos Esa comprensión De hacia dónde vamos De que fue lo mejor Sí, todo maravilloso Pero Doler duele Totalmente de acuerdo Significan Digamos A posteriori ¿No? Una vez que ya Se produjo Un tiempo Después que lo Metabolizamos Y de que Bien plutonianamente Lo expulsamos Lo cagamos Ahí Decimos Ah Ahora Cuando ya volvimos Porque como destruye Todo Pero claro Después de eso Que destruye Queda Queda el terreno Bien fértil Para construir Algo nuevo Y bien vivo ¿No? Bien lleno de energía Y de vitalidad Y en el momento Que construyó No nos damos cuenta Que lo que está destruyendo Es algo que ya No iba más ¿No? Y sufrimos Por el apego Después Bueno Un tiempo después Estás como ahí Reconstruyendo Y ves un desierto Y decís Wow ¿Qué está pasando? Cuando ya se construyó Sobre ese terreno Nuevo Y fértil Ahí decís Ah Menos mal Menos mal ¿No? O sea Qué bien que estoy ahora Qué mal que estaba En ese momento Y no me daba cuenta Pero claro Para llegar a decir Qué bueno Lo que pasó Tiene que pasar un tiempo O sea No En el momento No lo sentís como Ay qué bueno Divino lo que está pasando En el momento Mucho Duele Sí Totalmente Igualmente hay Otras maneras también ¿No? Que tiene Plutón Esta es una Que es la más fuerte ¿No? Esta que estamos hablando Que tiene que ver Con las crisis Que tiene que ver Con esto de Ir hasta ¿No? Que ir hasta Hasta el fondo Porque Plutón Te lleva Digamos Directamente Te lleva al infierno ¿No? Al a la ver ¿No? Te rapta Como Como a Perséfone Y ahí ¿No? Bueno A renacer Esa es una De las posibilidades Que es Bueno La más dolorosa Y la más fuerte ¿No? Pero también Tiene otras Maneras Plutón A veces Como de ayudarnos En este Pasaje evolutivo Que son un poquito Más leves Y que por ahí Bueno No se las No se las Asignamos tanto A veces Esto viene De afuera Vamos a ponerlo Así entre comillas ¿No? No hay adentro Y afuera Pero a veces Bueno Son cuestiones ¿No? Que Bueno No tenemos Más remedio Que soltar O que liberar A veces puede ser Que en gradaciones Por ahí De dolor ¿No? A veces puede ser Que también Esto ¿No? Lo que puede suceder En un proceso Terapéutico O en una lectura De una carta O en lo que fuera ¿No? En algún tipo De herramienta Terapéutica Me doy cuenta De algo ¿No? Me doy cuenta De una traba De un bloqueo Lo trabajo Lo Trato de Iluminarlo De llevarlo a la luz Eso también Es un proceso Plutoniano En cuanto a Meterme con mis sombras ¿No? Como tratar de Evolucionarlo Por ahí Desde un lugar Más interno ¿No? Que podría suceder Y no vas Profundamente Porque hay mucha gente Que se queda acá Y la tenés que bajar De acá Y si no la bajás Y vos la Vos la empezás a bajar 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 Y vuelve Y la empezás a bajar 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 Y vuelve Y la tercera Y bueno Ya está Seguimos acá Seguimos hablando No llegamos a ningún lado Y a veces la gente Necesita años Del acá 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 Hasta que se anima A dar un pasito Abajo ¿No? Y hay otra gente Que se sumerge Y que va profundo ¿No? Sí Para mí Las herramientas Más profundas Más poderosas Para eso Es la biodecodificación La biodecodificación Bien hecha Porque hay personas Que no saben decodificar Una biodecodificación Bien hecha Vas al hueso Vas al hueso ¿No? Pero claro Te remueve todo Y después tenés que Reestructurar Todo eso Que se movió Sí Tal cual Pero bueno Digamos que es un proceso Más Controlado Entre comillas ¿No? Puede darse así Dentro de una instancia Terapéutica ¿No? Porque bueno Las personas Como yo siempre digo Van a consultar algo Porque hay algo Que no funciona Uno no va al psicólogo Cuando está todo bien ¿No? Sí Pero si me siento Sustado en consultorio De bla 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 Ah sí Totalmente Sí Bueno Es el tiempo De cada persona ¿No? Ya llegará Y a veces es peor Porque bueno Justamente ¿No? Este bla 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 Después Bueno Viene Urano Nos saca al piso O viene Plutón Y nos empuja ¿No? Es que es así A veces ¿No? A veces Plutón Sobre todo Es de procesos Muy lentos Así como su tránsito ¿No? Por los signos Entonces Bueno Vamos de a poco ¿No? Yo creo que Plutón Plutón siempre Va siendo como Una especie De proceso A veces se juntan Los dos Y bueno Ahí Uno te saca el piso Y el otro te secuestra ¿No? Así como A veces se juntan Los tres Los tres Y yo lo dejo En todos lados Ah, Quirón también Y los tránsitos De Quirón Dios mío Che Estela Antes de seguir Primero Voy a sacar La funda del celular Porque tengo un celu nuevo Y no me entra En el En el coso Voy a sacar la funda Pero antes quería Dos cosas Invitar a la gente Para hacer preguntas Inteligentes ¿Sí? No Tengo Plutón En la casa dos En cuadratura No O sea Preguntas interesantes Sobre el tema Que estamos hablando Que es Plutón En astrología kármica ¿Sí? Así que si están Preguntas copadas Las podemos tomar Y lo otro Que me gustaría Hacerte una pregunta ¿Sí? Relacionado a Plutón De astrología kármica Que se me vino Así mientras estabas hablando ¿Qué relación Tiene Plutón Con las vidas pasadas? Bueno Tiene que ver Con esto Igualmente Bueno El tema de los tránsitos Es interesante Porque también Tiene que ver Con la parte Evolutiva ¿No? De Plutón Que estábamos Como hablando Plutón tiene que ver Con esto que decía Hace un rato Tiene que ver Con el intento Evolutivo del alma Que la casa ¿No? Donde está Plutón Es este lugar Por donde veníamos Evolucionando En otras vidas Tiene que ver Con estos Recuerdos del alma ¿No? Y como decía Que bueno Está justamente En relación Juega con los nodos ¿No? Nosotros podemos decir Que el sector Donde tenemos A Plutón En la carta natal Tiene que ver Por donde veníamos Evolucionando En otras vidas ¿Cuál era el trabajo Que veníamos haciendo? Eso Cuando decís ¿Por dónde veníamos Evolucionando? ¿Te referís a Lo que veníamos Haciendo? O sea Lo que ya tenemos Ya conocido Trabajado O lo que O sea Por ejemplo ¿No? Plutón en la casa 4 Una persona Que haya estado En su casa En su hogar Le haya dedicado Mucha energía a eso O que haya evolucionado Que haya vivido Experiencias Capaz Críticas Dolorosas O profundas Que la hayan transformado O sea ¿La persona Vivió experiencias Que la transformaron En ese ámbito? O simplemente Es un ámbito Que ya conoce Es un ámbito Que ya conoce Y que bueno Viene Para mí Las dos cosas O sea Viene transformando Viene Teniendo experiencias En ese ámbito Y viene Transformándose Por ahí Viene creciendo O sea Es algo parecido Al Nodo Sur Podemos pensarlo ¿No? Desde ese lugar ¿Qué diferencia Habría con el Nodo Sur? Entonces Bien Entonces El Plutón El Plutón Me salió Plutón Nos marca Por dónde Veníamos evolucionando Y Los Nodos Nos van a marcar El cómo Lo venía haciendo ¿No? O sea Por eso digo Hay una relación Entre Plutón Y los Nodos En este sentido ¿No? Plutón nos dice Por dónde Y los Nodos Nos dicen Cómo Lo venía haciendo Entonces Ahí Se unifican Y Vamos a Tener El Nodo No El punto opuesto De Plutón Nos va a decir Por dónde Tengo que seguir Evolucionando ahora O cuál es Lo que Cuál es la experiencia Que tengo que incorporar Tanto sea por casa Como por signo También Más allá de que el signo Es algo generacional Y el Nodo Norte Me va a decir Cómo lo puedo hacer Entonces Está el qué Y el cómo Ahí Entre Plutón Y los Nodos ¿No? Y esa es la manera En que Se unen Para Marcar El punto evolutivo Del alma ¿No? De lo que venimos Y hacia dónde Vamos ¿Qué diferencia Habría con la casa De los Nodos? ¿No? Con la casa Ahí me siguen dejando Preguntas personales O sea No Preguntas sobre el tema ¿Sí? ¿Qué Diferencia Habría entre la casa Del Nodo Sur Por ejemplo Y la casa De Plutón Generalmente Están muy relacionadas O sea Tienen esta relación O sea Son dos ámbitos Que son conocidos Para nosotros Y que de alguna manera ¿No? Y ahí está un poco También el arte De interpretar Se unifican En esto De Me dan como Información Complementaria ¿No? Por dónde Por dónde venía Y cómo lo venía haciendo ¿No? Entonces Me dan una información Complementaria Tomo las dos casas Las dos Los dos ámbitos Son importantes Y generalmente Hay mucha coherencia ¿No? En este En esta mirada En Dar esta forma ¿No? De De entender Cómo Por dónde Cómo lo venía haciendo Hacia dónde voy Es Es complementario En el tema De la información Que me Que me brinda Los nodos ¿No? Enriquece más Esa Esa perspectiva Entonces sería Prácticamente lo mismo La casa de Nodo Sur Que la casa de Plutón Claro Se unen ¿No? Se unen esos significados Ok Ok Claro A mí Por ejemplo Se me ocurre Que capaz La La energía de Plutón Tiene como un componente De Experiencias más dolorosas Más 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 Dramáticas ¿No? Porque Capaz El Nodo Sur Te trae como Una información general Es como la síntesis De lo que vos ya traes ¿No? Que no necesariamente Tuvo que haber sido Experiencias Vividas a través del dolor ¿No? Pudo haber sido Talentos que hayas Que hayas tenido Pudo haber sido Un lugar conocido ¿No? Capaz Lo plutoniano Tiene como Este Este tinte De De intensidad ¿No? De compulsión ¿No? Porque donde está Plutón Es como que Es un ámbito Como compulsivo ¿No? Como que Nos podemos obsesionar Con eso Capaz Eso se me ocurre Que puede llegar A ser distinto ¿No? Que el Nodo Sur Capaz es más Doy por sentado Es capaz Un lugar más mental No tiene capaz Tanta carga Emocional De intensidad ¿No? Como que el Nodo Sur Es como Esto es lo Esta es la vida O sea Como que existe Otra realidad Es como una forma De ver la vida ¿No? Y no sé Qué decís De esta interpretación ¿Qué te parece? Sí, sí, totalmente Porque Plutón De hecho Tiene un componente Emocional muy fuerte Tiene esta cuestión Como también Una especie De seguridad emocional ¿No? En esto que conoce Dentro de lo que es La astrología kármica Esta interpretación ¿No? Y tiene Sí, un componente Y aparte No solamente Desde el dolor Y desde la transformación Sino desde lo evolutivo ¿No? ¿Por dónde venía Trabajando esta persona? ¿Por dónde venía Como ¿No? Evolucionando A ver, no sé Vamos a poner Un pequeñito ejemplo Así como muy rápido Por ahí para que se entienda Algo que se me ocurra ahora Vamos a poner Un Plutón en Casa 9 ¿No? Es una persona Que venía evolucionando Ahora vamos a ver Un poquito las cartas ¿No? Pero es una persona Que venía evolucionando A través de justamente Buscar una comprensión Mayor Una mirada Como más Amplia De la vida Buscando Como ¿No? Como siguiendo Buscando su verdad ¿No? Todo lo que podemos Más o menos decir De este ámbito ¿No? Venía Haciéndolo así Vamos a suponer No sé Si me ocurre en este momento Que el Nodo Sur Está en Casa 5 ¿Cómo lo venía haciendo? A través de Una posición Como más Autocentrada Por ahí para sí mismo ¿No? Bueno, hay que ver el signo ¿No? Estoy haciendo una Más o menos como para Entender cómo la interpretamos Lo viene haciendo Desde un lugar Muy creativamente Pero más como personal Entonces ese nodo Me va a estar marcando Una evolución Hacia lo grupal Hacia la Casa 11 Hacia poder incluir A otras personas ¿No? Entonces La persona venía Evolucionando así Y ahora ¿Cómo continúa? A través de la Casa opuesta De Plutón Sería la Casa 3 Que ahí Cuando la persona Viene desde Casa 9 Generalmente en Casa 3 Es como confrontar Sus verdades Confrontar Sus puntos de vista Cómo poder incorporar Otras perspectivas Cómo poder nutrirse ¿No? Cómo de Renovar ¿No? Cómo de refrescar El conocimiento Y cómo a través De Casa 11 A través de los grupos A través De incluir A otras personas A través de Ganar Como esta libertad ¿No? Como Entender que No sé Que todos Son como Todos son tan particulares O individuales Como yo Somos todos seres especiales ¿No? Como bueno Un poco Como La invitación Es como a confrontar Estas ideas Que traigo Como ya trabajando Desde otras vidas Pero más que nada Como desde un lugar De evolución ¿No? No tanto Por ahí como el dolor O como la transformación Sino como este lugar Por donde la persona Venía evolucionando De otras vidas ¿No? Entonces ahí quedó más claro Así como un ejemplo Quedó más claro Me da como que En la 9 Una persona O sea Ahí donde estás Plutón Como que te podés obsesionar ¿No? Como Te podés Como que te podés Volver muy pesado ¿No? Como que No Porque la vida Es así Te podés Volver Hiper Dogmático ¿No? Porque bueno También Si venís de ahí Si es algo que ya traes Ya lo O sea Es un lugar Que Que digamos Que tendés a volver ¿No? Constantemente Acá hicieron dos preguntas Que me parece Que pueden ser interesantes A ver No las di Uno es Sí Porque las preguntas personales Las vamos a pasar Pero vamos a Capaz Tomar alguna que otra pregunta Que sea como Capaz más general Uno es Plutón Retrógrado Y el otro Yo no sé si vos trabajás Con Dracónica Sí Bueno Esas dos preguntas Me parece que podríamos Capaz Decir alguna que otra cosita Y ya si querés Pasamos a De Dracónica ¿De Dracónica? ¿Qué dice la pregunta? Pues yo no las veo ¿Cómo se interpreta? Si es que tiene Alguna particularidad Si es que vos lo trabajás Si es de la cármica Se trabaja ¿No? Plutón Dracónico Desde la Dracónica Hasta donde yo sé No se toma así como En este punto de vista Como lo cármico ¿No? Hasta donde yo sé Al menos ¿No? Plutón Retrógrado Sí Es algo que Que iba también a comentar Es como muy interesante Ya que Desde este lugar Bueno Nos marca todo Planeta Retrógrado Que bueno Ya hemos hecho Uno de los primeros vivos Que hemos hecho Creo hablamos sobre Los planetas retrogrados También de paso Remitir a Que si lo quieren ver Está Está muy completo Más completo Pero Plutón Retrógrado Nos habla Justamente de estos lugares Bueno Lo Retrógrado Dentro de la astrología kármica Es algo que No lo hicimos bien Hay algo que no Terminamos como De darle la vuelta No todos Los significados Del planeta Necesariamente Están significados ¿No? Puede ser algún Aspecto del planeta Como sea Es algo que No hemos hecho bien Que Hemos omitido ¿No? Hay un trabajo Como que tenemos Que terminar De realizar ¿No? Hay un aprendizaje Hay una deuda Con este planeta En algún punto Que en el caso Particular de Plutón Siempre me va a marcar Temas relacionados Al poder ¿No? Al abuso De poder Al abuso Digamos por ahí También de la magia ¿No? Del ocultismo También está muy relacionado Con todo eso Desde la parte Como más Por ahí Sí Desde este lugar Kármico ¿No? Entonces Hubo algo ahí Que hice mal uso Del poder O que bueno O que bueno Puede haber sido Un abuso emocional Físico ¿No? O sea De cualquier tipo Que generalmente Puede estar muy en relación Con la casa Con los planetas Que afecta a Plutón Ahí puedo llegar a tener Más información ¿Abuso de qué? Bueno ¿De qué? ¿Puedo decir al revés? Que me dejé abusar Y no tomé Mi poder personal También Bueno Eso es mucho Parte de lo que pasa También en esta vida Cuando tenemos Plutón retrógrado Que hubo algo Que no hice bien Por ahí Y En esta vida Tengo como Más Justamente Desde lo psicológico Da como esta posición Más introvertida El cambio hacia adentro El estar mirándome Tengo como Esa Esa cuestión de No asumir el poder ¿No? Puede haber sido También Que sí Que hayan Hayan hecho Algún tipo de abuso Sobre mí Sí También puede ser Eso también Lo podemos ver Como en el contexto De la carta Y la información Que nos va dando Donde ahí Bueno Tengo que aprender Como También Ahí Puede tener mucho Que ver La casa Donde está El signo Que ya te digo Es generacional Pero Nos puede dar Alguna pauta De Bueno Si fue Que yo Lo hice O Lo hicieron Sobre mí Sí Buenísimo Y Una pregunta Que hicieron Por acá También Es si Donde Donde tenemos Este año Tenemos a Plutón Y en ese ámbito Y en ese ámbito Podemos ver Bueno Por dónde Este año Va a ir Esta evolución Verlo Desde ese lugar Obviamente Que la mirada Kármica También incluye O sea No es solamente La única Después A eso Le sumar La parte psicológica Que por supuesto Que es sumamente Interesante ¿No? El aporte Simplemente Bueno Esta otra Mirada Como desde otro lugar ¿No? Como una comprensión Desde otro lugar Claro Se suma Se suma Bueno Pero no Sí Claro No, no Pero quería que quede Claro que no lo Interpretamos Como esto De un punto Y el otro ¿No? Sino que Como ese lugar Por donde El alma Está evolucionando Lo mismo que Con los tránsitos Claro Este año El aprendizaje Va a ser Trabajar esa área ¿No? O sea Esa área Se va a transformar En nuestra vida Sí Así que bien Bueno Me decías Vemos aunque sea Una recorridita Por las casas Rápido Sí, sí, sí Si querés Sí, sí Bueno, a ver Con Plutón En la primera casa ¿No? Podemos pensar Obviamente que Todo esto que digo Tómenlo con pinzas Porque Reitero Hay que ver Qué planetas Afecta ¿No? Cómo está Plutón En nuestra carta Aparte de estar En casa uno ¿No? Es simplemente Como una Una cosita así De manualcito O indicativa Que no podemos Tomar No podemos Crearnos Claro No podemos Quedarnos Solo con esto ¿No? Sí, por ahí Nos puede dar Un panorama ¿No? Teniendo en cuenta Esto que les decía De los nodos Sumándolo Bueno Ya va teniendo Otro color ¿No? Pero bueno Podemos pensar Que con Plutón En casa uno La persona Venía como Como evolucionando Desde Encontrarse A sí misma ¿No? La persona Como encontrar No sé Como Desde un lugar Como más Individualista O más Buscando Buceando Como Creyendo Incluso En esta vida Que la evolución Continúa por ahí ¿No? Como desde un lugar Más en soledad Más De independencia ¿No? Y Justamente El punto opuesto Que es lo que marca Hacia dónde Tendríamos que ir Evolucionando Tiene que ver Con esto de Incorporar Otras personas De encontrar Ese equilibrio ¿No? En las relaciones Es como que Lo que se plantea Un poco Es esto De la libertad La independencia Versus El poder Compartir El poder Abrirnos ¿No? Como Otras Porque capaz Con Plutón En uno Yo no quiero Ceder mi poder ¿No? Y bueno Si tengo que ir A las siete Capaz algo De ese poder Lo tengo que ceder Para poder Vincularme con un otro Algo de mí Tiene que morir ¿No? Y en ese encuentro Nos transformamos juntos Exactamente Es como una posición Sí Más autocentrada Por ahí ¿No? Y justamente La transformación La evolución Continúa Con esto De poder Incluir Más personas En mi mundo Bueno Ya que estamos ahí Podemos hacerlo Como por opuestos ¿No? Si la persona Viene con Plutón En casa siete Venía como Encontrándose A sí misma La persona A través de las relaciones ¿No? Como venía Ya venía Ya venía Como Esto se ve Mucho De la gente Que tiene Plutón En las siete Como a veces Idealiza un montón Al otro ¿No? Queda tomado Sede 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 ¿No? Y después Cuando se quiere Dar cuenta Se siente Devorado Con el otro Claro El otro Favocitó Y yo ¿Quién soy? ¿No? Y ahí es donde Tiene que ir a la una A descubrir ¿Qué quiero? O sea ¿Quién soy yo? ¿No? Exacto Se pierde ¿No? Venía como Esto Volucionando Esto Como bien dijiste Cediendo al poder Encontrándose A sí misma A través de los otros Pero Desde el lugar De haberse perdido En algún punto Entonces ahora Bueno Justamente Aprender lo opuesto ¿No? Aprender Desde el lugar Como bueno Más Desde lo individual Desde el poder Tomar decisiones Desde el poder Estar sola Entre semillas ¿No? La persona Donde se tiene que estar Sola en el mundo Pero Aprender como Bueno A pararse Sobre sus propias Piernas ¿No? Sería Como Como esta cuestión De Sí De De tomar decisiones Sí Porque aparte Es como una posición Muy Y de encontrar El propio poder ¿Sí? Encontrar el propio poder Interno Luego bueno En el eje 2-8 Quizás Está bueno hacerlo También por eje Bueno La persona Con Plutón en 2 También ¿No? Es como que Encuentra su poder O viene trabajando Su evolución A través de Esto De poder Como A través De sus propios valores ¿No? Como También no teniendo En cuenta Los valores O las cuestiones De las demás personas ¿No? Como Sí Hablando Esta cuestión De Como De Ay no me sale la palabra Que quiero decir No es autoafirmación Es Autosuficiencia ¿No? Como de ser autosuficiente En sí misma ¿No? Como de De esta cuestión De trabajar los valores Pero Desconociendo Un poco Como Los valores De las demás personas Entonces El poder Digamos Está un poco También puesto En sus propios valores En la seguridad Material ¿No? Lo que pueda tener Tal vez ¿No? El poder Le da Al dinero Y a la seguridad ¿No? Como A veces puede ser Que vengan ¿No? De una experiencia De mucho miedo De Porque Plutón en la 2 A veces vivieron Viste De situaciones Como de todo o nada De tener Riqueza A perder Todo ¿No? Entonces El dinero O el tener O la seguridad Tienen un cierto poder ¿No? Para estas personas O sea Hay como una Una ansiedad Puesta Ahí ¿No? Y bueno Y en la 8 Es También saltar ¿No? Y entender Que esto Es movimiento Sí Sí Totalmente Confrontar ¿No? El propio Sistema de valores Con otras personas ¿No? Porque Es como que Ahí donde tengo Plutón Yo me puedo centrar Mucho En estos casos ¿No? Que son las casas Más individualistas Lo puedo llegar A centrar Como mucho en mí ¿No? Entonces Esto implicaría Bueno Confrontar El sistema de valores Y poder Justamente Incorporar Otras visiones ¿No? Parecido Como sería El eje 3-9 Pero acá Estamos hablando Del tema De los valores De mis recursos De los recursos De las otras personas ¿No? De seguridad Y el riesgo ¿No? Ajá Totalmente En la 2 Puede ser muy conservador Acumulo 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 Metéricas Pero también Hay una cuestión Con Plutón En Casa 8 Como Plutón Tiene esta cuestión De la absorción De la fusión ¿No? De Acá la persona Puede venir Como muy Identificada Podríamos decirlo así Como Con 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 cuestiones De poder Como 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 que su poder Está puesto En Muchas veces En valores De otras personas ¿No? Yo digo que son Por ejemplo Yo lo pongo así Como un ejemplo No que necesariamente Tiene que ser eso Pero son personas Que por ejemplo Han seguido A un maestro Vamos a suponer ¿No? O a una A una filosofía A una creencia Más Dentro de lo que sería Por ejemplo El mundo esotérico Vamos a ponerlo así ¿No? Y En ese Seguir Esos valores De otras personas Han perdido Como sus propios valores ¿No? Es un poco A veces el ejemplo Que yo pongo Para este tipo Para que se entienda Por ahí Lo que quiero Lo que quiero Comunicar con ellos ¿No? Es como que viene Fusionada A los valores De otras personas ¿No? O a O a un objeto Que consideraban Como un objeto De poder ¿No? Entonces Ahora Justamente Lo que tienen que hacer Es ¿Cómo? O al dinero Por ejemplo De la pareja O O de otros ¿No? Que el dinero Se hace con otros ¿No? Y que Bueno ¿Dónde están mis recursos? Mis capacidades Mi potencial ¿No? Sí Tal cual Como sea Digamos La idea es Que perdí Mis propios valores Y adopté Los valores De otra persona O de Una pareja Como decís O de Lo que fuera ¿No? Entonces Entonces Ahora Lo que tengo Que hacer Es justamente Encontrar Estos valores Propios Trabajar En esto De la autosuficiencia Trabajar Mis propios Recursos ¿No? Encontrar Mis propios Recursos Internos Podría Podría Ser Como desde Este lugar Lo que tengo Que hacer ¿No? Y también En algún punto Confrontar Ese sistema De valores Que Tengo Que desde Algún lugar Me deja Como en este Lugar De De dependencia También ¿No? De De otras De los valores De otras personas ¿No? Eso es un poco El caminito Luego Bueno Si vengo Con Con Plutón En Casa 3 Es como que Nos quedan 10 minutos ¿Cómo? Nos quedan 10 minutos Ah Listo Sí Creo que terminamos Sí De Plutón En Casa 3 ¿No? Venimos como Más desde un lugar También ¿No? Como más de Una evolución Que tiene que ver Por ahí Como más desde La superficialidad Desde No profundizar Desde buscar Como distintas Visiones Distintos puntos De vista ¿No? Pero desde Algún lugar Como que Faltó algo ¿No? Faltó En esta búsqueda De información Falta Bueno La otra parte ¿No? La cinta La casa 9 Perdón La cinta Claro Estudiaste tantas Cosas ¿Y? ¿Cuál es la verdad? No sé Me perdí Me perdí Entre tanto Claro Que lleva La superficialidad En realidad Toda esta búsqueda De información Y de acumular Conocimiento Pero como Muy superficialmente ¿No? Nos lleva a esto Entonces bueno Ahora justamente Tiene que ver Con ir a Casa 9 La búsqueda De la verdad La búsqueda De esta visión Como más amplia De poder comprender Todos estos datos Que traigo Como de otra vida ¿No? Poder como Comprenderlos A la luz De Como de encontrar Mi propia verdad Bueno De 9 a 3 Más o menos Algo hablamos Con este ejemplo Pero bueno La persona también Viene desde un lugar Como De Un poco dogmática Tal vez ¿No? Como de tener Ciertas creencias Que van a ser Justamente Confrontadas En Lo que sería La casa 3 Que es el lugar A donde O sea Permanentemente A la persona Le va a aparecer Esto como de La confrontación De sus ideas O de sus creencias ¿No? Todas esas cuestiones Porque Creen como Que la verdad Es absoluta ¿No? Y Y a veces No Se quedan tan convencidas Que ni siquiera Han hecho El trabajo De cotejar De escuchar ¿No? Otras personas Tienen Otras Otras investigaciones Otras niñas hechas ¿No? Como que Ahí se nutriría Mucho Porque En definitiva Siempre Eso que traemos También va a ser Un talento Pero siempre y cuando Podamos Alquimizarlo Con lo opuesto ¿No? Sí 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 Así que También hay Hay una cuestión Del desarrollo Acá De la intuición ¿No? Sobre todo De 3 a 9 ¿No? Pero bueno Es un eje De conocimiento Entonces Acá Va a haber Mucha cuestión De la De la confrontación De la búsqueda De la verdad De la búsqueda De nuevas ideas ¿No? Dentro del eje ¿No? Me refiero Como de Retroalimentación Bueno La casa 4 ¿No? Que tiene que ver Con las raíces Es como que La persona Venía trabajando Un poco Buscando Como esta Seguridad interna Como esta Cuestión De Sí De madurez Que puede faltarle En realidad ¿No? Como En la casa 4 En las raíces Podría Ser Esta cuestión De estar Como muy Hacia adentro Y por ahí Bueno Ahora la vida Le exige ¿No? Como un poco De tomar Responsabilidades Sociales O Estar Digamos Desde otro lugar Desde otra Perspectiva Mirar La vida Desde otro lugar ¿No? Plutón en casa 4 Bueno Trae Mucha Tiene muchos Significados ¿No? Aparte de esto Que yo digo Desde lo psicológico ¿No? Trae toda una cuestión Plutón Trae Plutón La persona En sus raíces Emocionales ¿No? Lo que fue De su casa En sus primeras Experiencias No te escuché Perdón Desde la astrogeniología Ni hablar Lo que es Plutón en 4 Muchísima información Claro Mucha Mucha información Por eso digo Esto es Súper recontra Resumido De lo que puede ser Un Plutón en 4 Bueno Plutón O cualquier planeta En realidad Cualquier planeta Que está angular Es muy Sumamente importante ¿No? Para cualquier Desde cualquier lugar Que lo miremos Desde lo psicológico Desde lo kármico Desde lo genealógico Es como Súper importante Entonces Bueno Acá hay mucha Vulnerabilidad También ¿No? Donde La persona Trae Incluso Se habla De una especie De karma De autodeterminación De madurar De poder Como Proyectarse ¿No? Dentro De un marco Más grande Que es solamente El familiar Y cuando Y cuando Y cuando viene Y cuando viene Con Plutón En Casa 10 ¿No? Justamente Viene Viene evolucionando Desde un lugar Por ahí De ocupar Lugares de poder En lo social O de haber ocupado ¿No? Estos lugares De poder En la Sí En el trabajo En la profesión Haber estado Como muy Hacia afuera ¿No? Como muy Solamente Para el afuera Y ahora Justamente Lo que viene A trabajar Es Conectar Con las raíces ¿No? Conectar Con la vulnerabilidad Trabajar En el área De la familia Del hogar Como para Poder completar Su evolución ¿No? Porque lo podemos Ver de esa manera Es como Ir completando Esto que Ya venimos Haciendo ¿No? Entonces Bien Nos quedan Cinco minutos Pero Nos quedan Nada más Que dos ejes Así que Venimos Sí Dos ejes Bueno La casa La casa cinco ¿No? La persona Podemos pensar Que venía Trabajando Dentro de lo que Es su Como autorrealización Creativa Buscando Estas Formas Como más Sí Como más Autocentradas También ¿No? Como Como Desde afirmar Su propósito De evolución De creativo ¿No? Y ahora Lo que tiene que hacer Es justamente Conciliar Esta cuestión Como más Personal Con Lo social ¿No? Con Con el grupo Con Colaborar Con participar Activamente Por ahí Ser como un factor De transformación ¿No? Dentro de lo social De lo grupal De Como llevar Un poco Hacia ese Hacia ese Lado ¿No? Seguir la evolución Hacia ahí Cuando viene De casa 11 Podemos pensar Que la persona Venía Justamente Trabajando Su poder En lo grupal Podemos pensar También una persona Por ahí Que fue líder De grupos O que O que fue un factor De transformación Dentro de lo grupal Como una presencia Muy activa ¿No? En todo lo que es Lo grupal O las organizaciones Y ahora Tiene que Bueno Justamente Trabajar Para Para ser Como Como la creadora De un destino Más personal ¿No? Sin perder eso Que trae De lo grupal Pero Como encontrar Como más Su propio poder Interno ¿No? Como ir más Hacia adentro Y ¿Qué puedo crear yo? Transformar yo ¿No? De mí misma Exacto Bueno Ser como Convertir como Estas ideas Que trae ¿No? Porque Esa cuestión De la casa 11 Todo el idealismo Poder como Transformarlo Como plasmarlo Como Traerlo Más hacia adentro Y por último El eje 612 Que bueno Ya de por sí El eje 612 Nos habla del servicio Por lo menos Desde la mirada Cárnica ¿No? Nos habla Desde este servicio Donde bueno La persona por ahí En casa 6 Venía haciendo este servicio Venía trabajando También en lo laboral En lo cotidiano Haciendo también Todo un trabajo Como de purificación ¿No? Si hablamos de Dentro de lo que sería La evolución del alma Venía haciendo todo un trabajo De purificación De limpieza ¿No? De discernimiento Y ahora Es justamente Conectar con algo más grande ¿No? Con esto de Trabajar la fe Ser parte del todo ¿No? Encontrar este poder Que está más allá De lo personal En realidad ¿No? En casa 12 Y si traemos a Plutón En casa 12 Bueno Justamente ¿No? Venimos Identificados O venimos Trabajando Desde ese lugar De evolucionar O sea O sea Como esta identificación ¿No? ¿No? Bajar Bajar todo ese conocimiento Bajar todo ese poder De transformación Para llevarlo A su vida cotidiana A un trabajo ¿No? A hacer Como un servicio Por ahí más tangible ¿No? Algo como Más tangible Con eso que trae ¿Sí? Así que bueno Hemos hecho Así Repaso Rápido Y Estela Te voy a hacer Una pregunta Antes de terminar Igual yo acá Abrí la computadora Porque ahora tenemos clase Por eso no nos podemos pasar Si no podemos estar Más tranquila Pero tenemos clase Igual estoy ahí Con la compu Así que tranquilo Te quería preguntar Antes de cerrar Si A ver Si la casa Donde está Plutón ¿No? Que trae este lugar Donde venimos evolucionando ¿Va a ser un lugar Cómodo? ¿Va a ser un lugar Incómodo? ¿Va a ser un lugar Donde la persona Se obsesione ¿No? O que Quede fijada Y si la casa opuesta A la que tiene que ir Para evolucionar ¿Va a ser cómoda O incómoda? ¿No? Porque me das en cuenta Lo que vos decís Que puede llegar a ser Como que la persona Prefiera quedarse En la casa de Plutón Como capaz obsesionada Fijada ¿No? Como ¿Qué te parece? ¿O cómo lo vivís? ¿O cómo ¿Qué es lo que viste En la experiencia? Es así Porque Venimos Evolucionando Por ese lugar Y creemos Que la evolución Continúa Por ese lugar Por ese ámbito Es lo que nos sale Como también Desde algún lugar Como más naturalmente Creemos que bueno Seguir transformándonos Por ahí Es un lugar De seguridad Porque desde algún lugar Plutón tiene esto Que tiene que ver Como con este lugar De seguridad emocional ¿No? Como vos bien decías Esto que Donde me obsesiono Es este lugar Donde yo me obsesiono Y quiero Transformar Todo por ahí Y bueno Justamente El trabajo evolutivo Lo que nos invita Es a incorporar Esta otra energía Este otro ámbito A este trabajo Que vengo haciendo Que bueno Sabemos que siempre Es un trabajo Como de integración ¿No? En definitiva Es aportar Esto que ya traigo Desde un lugar Sí Podemos decirlo Cómodo O seguro ¿No? Esa cuestión de seguridad Y incorporar Bueno El otro ámbito En mi vida Y ese otro ámbito Imagino que no va a ser Muy cómodo Claro Generalmente no A menos que bueno Tengamos justo No sé El Nodo Norte Donde tenemos a Plutón Que ahí sería Como una excepción Sería como un trabajo Que venimos a terminar De realizar ¿No? Entonces Digamos que Ahí estaría como Un poco compensado ¿No? Si Plutón está en conjunción Con el Nodo Norte Y digamos El punto opuesto Sería el Nodo Sur Que es un lugar También cómodo Entonces ahí Es como que Se compensa Un poco el trabajo Bien Bien Interesante Bueno Hay un montón más Para hablar Pero Se nos acabó el tiempo Así que bueno Nada Me encantó Aprendí un montón Espero que la gente Haya aprendido También un montón Después lo vamos a dejar grabado Vamos a subir acá Y lo vamos a subir También al canal de YouTube Donde están todas las charlas Pero las voy a dejar En stories Lo que será Romi Que la suba Donde están todas las charlas Que dimos yo un montón Y bueno Pronto en unos meses También daremos otras Les cuento a la gente Que Estela brinda La formación La especialización En la astrología kármica En la escuela Astropsicológica Así que se pueden sumar Es muy interesante Son cuatro meses Y se ven todos estos temas Con mucha profundidad Se ven mucha teoría Se hace mucha práctica De hecho La clase que tenemos ahora Es clase de práctica En vivo ¿No? Y que además También vamos a estar hablando De De temas de astrología kármica Vinculados a lo familiar En el Congreso De Astrogeleología Que va a ser El 3, 4 y 5 De febrero Por Zoom 100% gratuito Para todo el mundo Y También va a haber conferencias De todo tipo de dificultad Para la gente Que no sabe de astrología Para la gente que sabe Pero no mucho de astrogeleología Y para la gente Que ya Es más avanzada Y Estela va a dar una ponencia ¿Cuál era el título De la ponencia Estela? El karma Y los vínculos familiares ¡Qué temón! ¡Qué temón! Que me lo pongo Porque yo voy más Por el lado de la astrogeleología De la astrología psicológica Y a veces aparece esto ¿No? Del karma De las vidas pasadas ¿Qué relación tiene? ¿No? Así que me parece Que está bueno Como les decía otra vez ¿No? Como que bueno A la astrogeleología A la astrología kármica La astrología psicológica ¿No? Y hay un punto ahí De intersección ¿No? Donde se unen las dos Incluso las tres Porque la psicológica También se une ¿No? Y bueno Creo que capaz La psicológica y la kármica Ya la tenés Un poquito más trabajada Pero capaz Podemos ir uniendo Un poco más La kármica Con la genealógica ¿No? Porque hay mucho Mucho en común Así que Hay mucho en común Y son totalmente Compatibles Para mí Compatibles Desde lo que voy Desde lo que voy viendo Me parece Sumamente compatible E interesante Porque tanto La astrogeleología Como la astrología kármica Y como bueno Otras corrientes Más que hay también Invitan esto A mirar también No solamente lo personal Sino a ampliar la mirada De todo lo que podemos Vejar De por sí Bueno Cuando Yo transmito Digamos Esta astrología kármica Es una invitación También a abrir la mirada A mirar Los mismos elementos O los mismos símbolos Desde otro lugar ¿No? Lo mismo que la astrogeleología Y es maravilloso Porque también Incluir lo familiar Incluir Esto que es Mucho más grande ¿No? Que nosotras mismas Es genial La verdad que Es muy enriquecedor Cuando nos vamos A los abuelos A los bisabuelos Otra vez llegamos A los Vistas A las Tatrabuelos No Los padres Los tatrabuelos Otra vez llegamos Como cinco generaciones Atrás de un mismo conflicto ¿No? Y es Súper interesante La vida intruterina ¿No? También Súper interesante Un montón Un montón Todo eso Todo eso Lo trabajo también Desde Bueno Yo también Tengo la formación En biodecodificación Y también Desde el chamanismo Se trabaja Hay algo Que se llama Rueda sistémica Que trabaja Justamente Con todo Como si fuera Una constelación Pero dentro De lo que es El chamanismo Ah Qué interesante Hay muchas Herramientas Sí Así que bueno Ceci mil gracias Un placer Como siempre Gracias a vos Hablar contigo Y bueno Espero que Que les haya servido A las personas Que la escucharon Y bueno Gracias por estar ahí Por compartir Gracias Estela Muy muy interesante Todo Muchísimas gracias Y gracias a la gente Que se sumó Y bueno Nos veremos En el próximo Encuentro Nos vemos Chao Chao Adiós